Bueno señores, el gusto de recibir aquí a Pedro Saborido, hombre de los guiones, del humor. A ver, cuando uno admira a una persona o ha tenido... No hace falta en este caso. No hace falta. No hace falta. O ha tenido la posibilidad de escuchar. Estoy acostumbrado a que no me admiren, así que no... Habrá gente que te admire y gente que no, supongo. Lo que pasa es que recién estábamos justo hablando de hijos mayores y menores y de las distintas experiencias. Y yo en tantos años hice mucha televisión y mucha radio y mucho teatro y siempre me pasó algo que es... Uno no lo admira por ahí por justo las cosas que quiere que lo admiren, sino por algo que la gente decide. Por ejemplo, en mi caso, el haber escrito para Tato es algo que nunca... Tato Bores, estamos hablando. De Tato Bores, ¿no? Decide a la gente que escribía guiones mucho... Jovencito era yo, en esa época, obviamente. Después hago Peter Capuzotto y sus videos, digo yo, para que... Porque mucha gente lo ve por YouTube y no sabe. Ahí no figura quién lo hace. Lo de Tato lo podrías hacer hoy, perdón. Podrías hacer con el mismo... Sabés que me ha ocurrido de ver exactamente eso, de haber hecho chistes que hicimos nosotros con Omar Quiroga o con Santiago Varela, y ahora volverlo a saber después de 30 años, ¿no? Charlábamos, habrás visto esa recopilación. En esa, disculpá, en esa vigencia que tiene, lamentable vigencia. El otro día vi, una vez, la lamentable vigencia. Y ahí está bien, porque el problema no es que alguien escribió algo pensando que dentro de 30 años va a ser igual. Vos pensás que querés que cambie. Y el problema es que las cosas se vuelven a repetir para que eso que escribiste hace 30 años vuelva a tener vigencia. No hace tantos años hicieron una recopilación de Tato Bores, que, digamos, la principal productora fue una tandilense, Liliana Mana, que seguramente... Sí, claro. Y vos veías esos programas, muchos de esos programas con textos de saborido, pero, nada, eran de hoy. Sí, 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 tienen esa... Uno puede pensar que si es una visión casi de premonición o un pequeño Nostradamus del humor. No, el tema es el problema de volver, de ser tan tontos, de volver a repetir la situación por la cual uno tiene valor ese chiste, ¿no? ¿Cómo te definís, Pedro, un humorista ácido, un humorista de actualidad? No, a mí la idea del humor... Vos fijate que muchas veces hay un humor que... La idea de que el humor sea ácido, punzante, agudo, que da toda una idea de lastimar, me parece que no colabora. No colabora, o sea, yo no siento que muchas veces... Esas cosas que con chistes se dicen cosas que uno piensa lastimando. No, uno está bien, pero no, en todo caso me gusta pensar al revés, que el humor es una forma suave de crítica, una forma suave de la violencia o de la agresión, ¿sí? En donde vos podés decir algo sin precisamente provocar... Ahora, la cosa de hacer un chiste para desgastar, para lastimar, siempre se dice el humor es inteligente, el humor es... No, si yo hago bullying con un chico o con una chica o me río de alguien y esa persona sufre porque yo me estoy riendo, no veo nada de inteligente ahí, ¿se entiende? Entonces esta idea de que el humor siempre sirve para destruir a alguien no me parece que sea válida. ¿Cómo manejás los límites en el humor? Justamente estás hablando de eso prácticamente. Los límites generalmente los maneja otro, no vos, te vas enterando. ¿A quién le molesta? Muchas veces uno hace humor y no se da cuenta que puede lastimar a alguien. Entonces cuando sucede después algo como lo que sucedió con Charlie Hebdo... Bueno, yo te iba a nombrar eso. Sí, iba a decir, bueno, ahí está el límite del humor. Hay un montón de gente que no le gustó mucho que haga chistes. Ahora, ¿no se llegó tarde? Digo, ¿cómo lo manejás vos desde lo personal? No, bueno, a ver... ¿Querés un radar atento a lo que pasa? No, no, mirá, yo con Diego sobre todo, con Peter Capuzotto hemos hecho humor con judíos, sobre peronismo, sobre liberales, sobre lo que se te ocurra, sobre sexualidad, gente de derecha. Y nunca concebimos en algún momento que alguien se ofenda. ¿Qué quiere decir? Que uno puede tener el tacto suficiente como para saber en qué momento vos podés hacer un chiste y no abusar. A veces el problema no es el chiste, sino la insistencia. A veces cuando uno te hace... ¿Viste el humor de los hermanos mayores que molestan a los menores? Sí, claro, el pajarín del taladro. Claro, el problema es cuántas veces te hice el chiste. Ahora, muchos grandes humoristas dicen que hoy es difícil hacer humor por todo lo que se ha evolucionado, en no reírse del gordo, en no reírse del flaco, en no reírse del gay, en no reírse del judío. Pero hay otros que dicen, no, si está hecho con humor no tiene por qué ofenderse. ¿Cómo se hace hoy? Yo creo que son épocas donde de verdad siento que uno puede hacer humor sobre cualquier cosa, pero no tiene que haber una insistencia cuando alguien está reclamando que no lo hagas. O sea, hace poco escuchaba un humorista, un colega, que decía bueno, yo tengo 200 chistes machistas, y ahora de rubias, taradas, y de esto, y de que mujeres tontas y no las puedo usar más. Bueno, andá y hace otros. Yo durante muchos años, en épocas más difíciles, con ciertas presiones religiosas, hice chistes sobre la iglesia, que hoy es más fácil, hice chistes sobre militares, que hoy es más fácil, y no, que era mucho más fácil que hacer chistes, hoy es más fácil que hacer chistes machistas, seguro que hoy es más fácil que hacer chistes machistas. En ese momento era más difícil. ¿Con esto qué quiero decir? Que no nos podemos quejar de que a alguien le moleste algo que hacemos. Pues en algún momento es, nadie te prohíbe hacerlo. Si ya tenés las consecuencias. Claro. Si después te mandan 5 mil whatsapp, o te mandan esto, o en las redes te atacan, bueno, te avisaron. Yo sé que esto, uno quisiera que no exista esto, de andar haciendo humor y ver los límites. Quisiera de verdad que no exista, pero sucede. Y creo que, por ejemplo, en el término específico del humor que tiene que ver con las mujeres, las mujeres han puesto un límite, y me parece muy bien. Muchas veces hablaba del humor blanco de Biondi. Biondi está lleno de chistes discriminatorios, si uno quiere saber eso. Las gordas no merecen amor, las señoras grandes son suegras que merecen morir o estar encerradas en algún lugar. Si ustedes se fijan, el humor de hace 30 o 40 años, las películas de Olmedo y Purcell, son tremendas. Pero en su momento no se cuestionaba. En su momento no se cuestionaba. Entonces me parece que son distintas épocas y hay que aprender a hacer humor y tener la cintura como para poder hacer humor. Más adelante vendrán otras cosas. Mirá, a ver, si yo te digo que en Peter Capuzotto y sus videos nos metimos con el rock, que es algo que a mí me gusta, no. No, es todo lo contrario. Yo puedo ser agudo, punzante, o todo lo que quieras, pero con algo que me guste y quiero. Vos podés hacer chistes con tu hija o con tu familia y los querés. Obviamente, cuando hago un chiste con Miki Bainicia estoy haciendo chistes sobre nazis. No, los quiero los nazis. Entonces vos a veces haces. El humor que haces sobre una persona que no querés o que odiás, será el humor sobre ese jefe que te presiona, ese profesor que te maltrata. No es el mismo humor que haces sobre tu mamá o sobre tus amigos. Y sin embargo estás haciendo humor. Entonces, en este caso yo con el rock, con el peronismo, he hecho humor. Y en ningún momento he tenido ningún tipo de problemas. He hecho chistes con Bombita Rodríguez, con los 70, y los hicimos precisamente en una zona en donde lo más difícil es no provocar al otro. Porque a veces el humor se confunde con la idea de provocar, nada más. El chicaneo. Del chicaneo y provocar. Hacer algo como una actitud provocativa. ¿Cómo era hacer humor? Yo le charlábamos antes de empezar a... Mientras iba la pausa... Ustedes, si hablo mucho, me tiran algo así. Ay, me encanta, porque él no quiere que yo hable tanto. Entonces está bueno que hables vos más que yo. Claro, ¿cómo era hacer humor los que escuchábamos radio desde hace muchos años? El saborido de Quiroga lo escuchábamos en Radio Mitre, y él me recordaba la fecha, porque yo no lo tenía presente, épocas de Alfonsín, últimas épocas... Que eran épocas bravas. Vos decías, hablar de los militares ahí no era lo mismo que hablar ahora, por más que yo no escuchara lo que hubiéramos en el proceso. No, no... ¿Cómo era hacer humor ahí? Había que tener la delicadeza de hacer humor político, sabiendo que teníamos una democracia muy frágil todavía. ¿Sí? A veces, y esto lo digo con respecto a muchas veces a los medios de comunicación, somos máquinas que, entre el humor y la crítica, somos máquinas de decepcionar. Solamente transmitimos noticias malas o críticas. Entonces, creamos muchas veces en el público un nilismo, un descrédito de todo aquello que sea político, y después hasta de la política a la democracia. O sea, si nosotros lo único que hacemos es hablar del concejal que se hizo un jacuzzi, obviamente están y deben ser criticados, pero también tenemos que poner en valor las cosas buenas que se hacen en democracia, y las cosas buenas que hace la política. Algunos me dirán, no, todos los políticos son chorros. No, no, no es así. Y si todos nos ponemos a pensar, sabemos que gracias a la política es que tenemos democracia, gracias a las leyes laborales, los sindicatos, nosotros tenemos jornadas laborales humanas. Entonces, tenemos que empezar a no totalizar. Y muchas veces, cuando vos me decís, ¿cómo? Y en ese momento nosotros aprendíamos mucho de Tato, que decíamos, cuidado cuando hacemos los chistes sobre los políticos, sobre los políticos, sobre los diputados. Tenemos que llegar a un lugar donde critiquemos sin poner en juego algo que era muy frágil, porque todavía la posibilidad de los golpes militares, de hecho hasta Menem la sufrió, están dando vuelta. Teníamos otra responsabilidad. Hace poco un psicólogo, en el mismo lugar donde estás vos, dijo, los argentinos somos muy tangueros, y tenemos que empezar a cambiar y a valorar también esto que vos decís. Claro, porque si no... De que hay muchas cosas buenas y no todo es malo. No, 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 porque si no somos una máquina de crear decepción. Obviamente, lamentablemente, cada vez que vos podés... Hacés una crítica tenés mucha más repercusión, porque somos más amigos de lo conflictivo que de lo armónico. ¿Entendés? Entonces nos llama más la atención la crítica y la pelea, y vos vas por la calle y te paras a mirar dos personas que se pelean, no dos personas que están hablando amablemente. Somos más adictos al conflicto, a los policiales. Contamos más la gente que muere que la que nace. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces podemos crear una decepción que hace que la gente descrea incluso luego de la democracia, y nos empecemos a arrimar a sectores, a zonas medias peligrosas como las que hoy está viviendo Brasil, que está al borde de algo que no sabés en qué puede terminar. Si el mismo Bolsonaro puede anular su proceso democrático y hasta disolver el día de mañana el Congreso, en función o según un principio de orden que está por sobre todas las cosas. Y eso con el humor yo trato, sin que esto sea ninguna misión evangelizadora, de sacarle dramatismo y gravedad a las cosas, a la política, y empezar a ver con algo que tenemos que ver con algo de habitualidad, para corregirla, asumirla y animarnos a participar. Porque si no, somos todos como plateístas de la política, digamos. También criticamos todo en un lugar confortable. ¿Te quedás un ratito más? Sí, yo, claro, por mí me quedo... Está Pedro Saborido con nosotros, nos va a contar cómo le fue en el taller de creatividad de la mañana y qué va a pasar hoy a la tarde con la presentación de su libro. Sigue subiendo de a poquito la temperatura, pero sigue subiendo. No lo quiero contradecir porque quedamos iguales. ¿Quedamos iguales? Sí, estamos iguales. ¿No había que poner la buena onda? Sí, ponga, vamos, vamos. ¿Usted me la tira abajo? Me encanta, me encanta, me encanta que ponga buena onda. No, yo no opino nada. Yo peco de buena energía, pero me gusta, ahí está. Hacemos una dupla, nos divertimos. Está muy bien, está muy bien. Funciona, la gente los mira. Sí, decir que sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ahora salgo a la calle y vamos a ver el índice. Si me saludan alguien. Ya sé, ya 19 años que estamos. Sí. 19 años, sí. Somos como un matrimonio. Acá somos como, ¿viste? El Face Up, pero en 19 años. Envejecemos. Si lo van grabando de a poco. Exactamente. Yo no quiero ni ver fotos de antes. Estamos iguales, Claudio. Sí, estamos iguales. Simplemente porque sé que viene la gente de la Cruz Roja. Sí. No quiero, esas son cosas más importantes, salvar vidas que escuchar a un guionista. Un poco que el humor salva también. Claro. Pero si yo tengo una peritonitis, prefiero un médico. Prefiero un médico. Tengo que ver la gazalla. Pero después que te operaron, si va alguien a hacerte divertir. Seguro. Pero en el caso de una peritonitis, tiene gazalla, no hacemos nada. Prefiero un médico. No, ibas a decir algo, dale. No. 18 horas hoy es 18 horas. Lugar. Lugar. Salón de los Espejos, Centro Cultural Universitario, aquí en la calle Irigoyen, al 500. Vamos a presentar. Al 600, perdón. 500 estamos nosotros. Sí, vengo a presentar el libro que se llama Una Historia del Peronismo, que no es un libro exclusivo para peronistas, es un libro de humor, donde a partir de distintas postales o cuentos se cuentan situaciones reconocibles del peronismo. ¿Se puede hacer humor con un partido político? Muchísimo. Sí, claro. Y con una historia y con una cultura. El peronismo tiene muchos aristas como para... es casi un género artístico. Y tiene muchas cosas que se pueden hacer divertidas. Aquel que vio Peter Caposuto y sus videos y vio por ahí Bombita Rodríguez, el libro de alguna manera tiene el mismo espíritu. Es como una gran prolongación de Bombita Rodríguez, no solamente hablando de los 70, de los montoneros y de esa etapa, sino del peronismo en general. Te iba a preguntar de qué peronismo hablabas, ¿no? De varios, de varios, de todos los que... y los que no hay dentro del libro están anticipados en un tomo 2. Ah, muy bien. Sí. Ah, se deja picando. Sí, después si los escribe o no es otra cosa. Claro. Porque es como el peronismo, nunca se termina de contar, nunca se termina de definir. Pero de eso vamos a hablar ahí, también vamos a hablar de algunos quienes quieran venir y charlemos un poco de algunos personajes o cómo nacieron algunos personajes de Peter Caposuto y sus videos o cómo trabajamos. Vamos a hacer un pequeño mix entre el libro y las formas en que trabajamos con Caposuto para hacer el programa. Así que los espero hoy a las 18 horas en el Salón de los Espejos, Centro Cultural Universitario. Al 500 de qué calle? Y digo, ya, acá no más. Al 600. Al 600, al 600. Sí, pues tan grande. Tan grande. Sí, bueno, yo está bien que me equivoque, pero no soy, el problema es él. Nosotros no deberíamos, ¿no? Así que bueno. Ahora van a, ahora sí, presten atención porque va a venir una chica de Cruz Roja. De Cruz Roja. No, pero esperá, esperá, dos minutos más. Claro. Esto de... Yo porque la verdad que me parece más importante, la vi, dije, que es increíble cómo... No te creas tan importante. No, claro, pero ¿por qué no sabemos un montón de cosas para salvar vidas? Es básico. Por eso todo el tiempo están hablando de eso y dando cursos para eso. Tenemos que hacer, sí, 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 es muy importante. Y lo dice mientras tiene un cigarro en la mano. No, pero no fumo, esto, no fumo más. Hace un año y medio que no fumo. Eso que es como, lo tenés como un... Un fetiche. Un fetiche. Lo tengo y no lo fumo. Como un prendedor. Ah, mirá vos, no fumás más. No, no, me ayuda a no fumar. También me llamó la atención, yo soy muy observadora, que tenés una escarapela, ¿siempre la usás? Esta quedó del 9 de julio. Está bien, está bien. Pero está bueno. Te quedó el cigarro y la de la cara. Me quedó la sinceridad de decir que no soy un patriota todos los días, sino que quedó. Acabo de darme cuenta. Sos toda la observadora que yo no... Sí, sí. O sea, no me iba a dar cuenta de esto hasta que me la clave en el esternón, ¿no? Claro, claro. En algunas cosas. Pero bueno, sí, perdón. Podés hacer un sketch con eso. Sí, el tipo que anda con una... Uno deja ya la escarapela en una carrera. Sí, otra cosa. Se va con una jeringa puesta desde la farmacia, vas a saber cosas, con la máscara de nebulización. Claro, porque así como tenés el cigarro... El cigarrillo hay más cosas. ¿Y no lo fumás? No sigamos con los detalles. No, no lo fumo y no me tienta fumarlo en ningún momento. No, estoy todo el día con un cigarrillo en la mano. Ando con... Una parte del hábito continúa. Es eso. Bueno, la menos mala. La menos mala. La menos mala. Sí, sí. ¿Te quedaba una pregunta para hacerme o...? No, no, redondea vos si querés. Bueno, no, no, simplemente... Reiterar la invitación, cómo te trataron a la mañana. Bárbaro. Hicimos un taller de creatividad. Cuento rápido esto. Tengo ganas de volver a hacerlo en otro horario, que es a las 7 de la tarde. Lo hicimos un horario a las 10 de la mañana. No es un horario muy accesible. Muy creativo. Pero éramos más de 130 personas. Muy lindo. Muchos artistas. Y quiero destacar que el taller generalmente también está hecho para esa gente que se quiere animar a empezar a hacer algo. Que quiere empezar a escribir. Que quiere... O que no lo hizo nunca. No nada más aquel que lo está haciendo. Muchas veces uno se quita la posibilidad de hacer algo. Uy, yo estoy grande. O nunca lo hice. La próxima vez que venga Tandil, y yo voy a venir acá a promocionarlo, el taller, el día antes. Voy a... O les voy a mandar un videito. Este va a ser también para un montón de gente. Es increíble, la verdad, la cantidad de artistas que hay en Tandil. Increíble. Músicos. Está estudiado y está comprobado que el mundo va a seguir pasando, la tecnología nos va a seguir invadiendo, pero lo que nos va a salvar va a ser siempre la creatividad. Sí, y el arte. Y la verdad que tiene mucha suerte los... Un orgullo, de verdad. Y no lo digo esto como Cualserrat o Sabina que va a cualquier lado y dice, ah, me encanta Argentina, después va a México. No, lo digo de verdad. Me sorprendió la cantidad de obras de teatro. Va a México, dice la misma frase. No, sí, no le digo pobre eso. Pero, de verdad, hoy Pepo me decía... Ay, Pepo. ¿Trabajaste con él? Sí, en Tato. Claro. Claro, él cuando estaba en los prepos. Claro. Sí, sí. Un actorazo, un talento increíble. Y me contaba la cantidad de estrenos que hay, teatrales por año. Es increíble. Es increíble. Los festivales que se superponen, la verdad. Cuiden eso, tandilense, amigo. No deje de apoyar a su artista. Porque no debe haber una familia en la que no haya un artista en Tandil, o que no haya un grupo de amigos donde uno es artista. Sí, cuídenlo. Pedro, muchas gracias. Me voy. No, pero nada, tranquilo, cerramos, tranquilo, hay tiempo, no te preocupes. Gracias por haber venido y, bueno, a la próxima te invitamos. Sí, por favor, dale. Sí, me llevo el vaso. Llévate el vaso. Y el cigarro, por favor. Sí, el cigarro. Y la escarapela. Chau, chicos. Chau. Pedro Saborío, señores, guionista de Peter Capuzotto, entre otras cosas, porque es un monstruo, un monstruo escribiendo humor y adaptándose a todas las realidades, como bien decía él, desde el ochenta y pico hasta la fecha. Sin dudas. Estos lujitos que nos podemos dar. Sí, señor.